Muy buenas tardes a la región de Aysén. Como cada día iniciamos un nuevo reporte. Hoy día, martes 26 de mayo, dejamos con ustedes al General de la Defensa Nacional, el señor Joaquín Morales. Muy buenas tardes a los habitantes de la región de Aysén. Voy a dar a conocer todo lo ocurrido en las últimas 24 horas en el contexto del apoyo que están desarrollando las Fuerzas Armadas y de Orden a lo que es el control de la pandemia, así como también el control del orden público. Respecto al toque de queda, el día de ayer hubo 14 personas detenidas, de las cuales 10 de la ciudad de Coyhaique, 2 de Puerto Cisnes, 1 de Puerto Aysén, 1 de Chile Chico. No hubo personas reincidentes. Respecto al control en las aduanas sanitarias desplegadas, tuvimos que en la Junta se controlaron a 23 personas y 16 vehículos. En Puerto Chacabuco, 79 personas. En el Adródromo Vidal, 10 personas. En el Paso Huemules, 17 personas. Total, 129 personas. Respecto al orden público, hasta el día de ayer no hubo hechos relevantes que reportar. Finalmente, como jefe de la Defensa Nacional y precisamente respecto al orden público que se ha mantenido en forma correcta en este último tiempo, quiero hacer un llamado a toda la población a dar cumplimiento a todas las medidas dispuestas por las autoridades, en particular al control del toque de queda. También referirme a que en estas últimas horas se han visto algunos anuncios a través de las redes sociales donde se están haciendo llamados a efectuar claramente una alteración al orden público. En ese sentido, llamo a la responsabilidad de las personas que están liderando este tipo de iniciativas y quiero transmitirles que su liderazgo lo aprovechen precisamente en lo contrario, en contribuir a que las personas efectúen el aislamiento social, no se aglomeren y den cumplimiento a las medidas sanitarias que por cierto van a contribuir claramente al control de la pandemia del coronavirus en la región donde ya por todo ser sabido tenemos algunos casos confirmados. Y por supuesto, darles a conocer como jefe de la Defensa Nacional que se continuará con los despliegues que desde el primer día, ya 69 días de estado de excepción, se mantienen a lo largo y ancho de este territorio y también indicarles que como jefe de la Defensa se van a ejercer las acciones correspondientes en caso de que no se dé cumplimiento al necesario orden público que necesita la región para poder efectuar un efectivo control en cuanto a lo que estamos viviendo. ¿A qué le corresponde a las personas que podrían eventualmente no cumplir con los requerimientos del orden público como usted señaló? Bueno, tal como existe una legislación, dependiendo del delito o de la falta que se cometa serán los tribunales de justicia quienes a través de la competencia que tengan ejercerán las acciones correspondientes. ¿Más preguntas, colegas? Perfecto. Muchas gracias, General. Ahora invitamos a nuestro Intendente Regional, la señora Yoconda Navarrete-Ratia, para que entregue su reporte diario. Muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de la región de Aysén. Hoy día, martes 26, cumplimos con seguir entregando a ustedes la información actualizada en torno al avance del COVID en nuestra región y también a hechos relevantes para toda la ciudadanía. En ese sentido, reportar que nuestra región, como ya nos informamos el día de ayer, mantiene 12 casos positivos en su estadística epidemiológica. A la fecha se han enviado 974 exámenes a análisis de laboratorio, de los cuales 940 han vuelto negativos. Se mantienen los 12 casos positivos que conocimos y se está a la espera de 22 resultados de laboratorio. De estos 12 casos, no es cierto, 8 se han recuperado satisfactoriamente, que es lo que ya teníamos hasta la semana pasada. No tenemos personas fallecidas, afortunadamente, que lamentar, y tampoco hay personas internadas que requieran ventilación mecánica. Respecto de las 16 barreras de buenas sanitarias, estas se mantienen en pleno funcionamiento y de acuerdo a reunión sostenida el día de ayer de análisis con la mesa técnica, hemos dispuesto su, digamos, su fiscalización y que éste efectivamente cumpla los objetivos para los cuales han sido creadas de manera de entregar seguridad a la ciudadanía. Quiero hoy día también informarles que respecto del proceso de vacunación, ya estamos pasando el 98%, sin embargo, aún queda un importante grupo etario al cual llegar y hacemos el llamado a los padres y apoderados para que puedan concurrir con sus niños a recibir esta inmunización tan necesaria. Asimismo, queremos compartir con ustedes la satisfacción que nos da al día de hoy haber iniciado ya la recta final de la entrega de los computadores que hace Junaef todos los años a los niños de séptimo año de las escuelas municipales y establecimientos particulares subvencionados. En nuestra región son 903 niños que este año se han visto beneficiados. Hoy día se inició la entrega más masiva, que es la de la ciudad de Coyhaique, con el respectivo resguardo y orden para poder recibir estos computadores, los cuales además van acompañados de un sistema de banda ancha por 11 meses gratuito y creemos que va a ser un gran apoyo para que puedan realizar las clases que hoy día están siendo a distancia. Asimismo, también continuamos con el proceso de pago del ingreso familiar de emergencia, beneficio del gobierno que va a llegar a más de 14.000 familias en la región de Aysén, cuyo pago se anticipó también iniciándose el sábado 23 de mayo recién pasado, donde llegamos a un 28% de las familias destinatarias de la región y también sabiendo que hay familias que no les llega automático, sino que deben postular porque ha cambiado su situación o están sobre el 60% de vulnerabilidad. Se ha iniciado el proceso de apoyo a través de las gobernaciones y es así como los equipos de la gobernación de Capitán Prat están postulando toda esta semana a quienes no reciben el pago de manera automática, ya sea para actualizar datos, para hacer la solicitud en algún sistema de pago o para poder solicitarlo porque no estaban dentro del primer grupo objetivo. Es así que la ayuda en estas postulaciones comienza hoy en la comuna de Cochran y se extiende hasta el jueves 28 de mayo entre las 14 y 17 horas en la OPD de la misma gobernación. En el caso de Villohiguin será mañana miércoles 27 de mayo entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde y luego entre las 14.30 y las 17 horas en dependencias de la biblioteca municipal que se estará atendiendo a los vecinos que quieran consultar y o actualizar datos para poder recibir este beneficio. Y lo mismo se hará en la comuna de Tortel el día miércoles 27 entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde en la sala de consejo ubicada en la municipalidad respectiva. ¿Es cuánto podemos informar? No sé si hay consultas. Intendente, pasamos. Intendente, hoy día hace algunos minutos se le entregó una carta a 50 organizaciones sociales que representan a la mesa de salud de la región. Le están solicitando el cierre del aeropuerto y algunas otras medidas. ¿Qué sabe sobre ello? ¿Ha conversado antes con ellos? ¿Cuál es la petición? ¿Cuáles son las acciones que ustedes pueden realizar? A ver, nosotros como gobierno hemos estado en comunicación con dos organizaciones. No sé específicamente cómo se autodenomina esta. Una que es la de Chacabuco y otra con la cual hemos estado en comunicación y de la cual se le respondió la carta que ellos entregaron. Se le respondió el día de ayer cada uno de los puntos. Y hay otra que lidera la señora, señorita Carla Morales, acá también. También a ella primero se la recibió la semana pasada. Tuvimos una reunión de casi una hora y media junto a la Seremia de Salud donde le dimos respuesta y aclaramos muchas de las dudas que tenían. Sin perjuicio de ello nos comprometimos porque ella fue analizando los mismos puntos que nos había entregado en la carta. Se le envió hoy día por escrito la respuesta. Así es que si hemos estado en contacto, ella ha llamado y en la medida que nosotros tenemos la información, se las vamos entregando. De hecho, ella nos solicitó poder ser un ente que ayude a distribuir la información oficial porque en esa reunión se dio cuenta de que muchas veces la ciudadanía tiene dudas o se puede especular respecto de lo que se está haciendo porque la información no llega de manera oportuna. ¿Ya? Gracias. Con respecto a lo que preguntaba el colega también, respecto al cierre, se evaluó el cierre. Las organizaciones lo estaban solicitando. Recién, hace instante, entregaron una carta en la oficina de parte de Intendencia y también la agrupación de Carla Morales está exigiendo también el cierre del aeropuerto. ¿Hay alguna medida al respecto? A ver, nosotros siempre hemos dicho desde el primer día que la situación del manejo de la pandemia es algo dinámico. Ustedes han visto a lo largo de estos casi tres meses que vamos a llevar donde se han ido cada vez colocando nuevas medidas, modificando algunas de manera de poder entregar o contribuir al mayor resguardo de la población. Y también hemos dicho que ninguna medida va a conseguir, digamos, evitar absolutamente contraer el contagio si la población no colabora teniendo sus propias medidas de autocuidado, que son los consejos que hemos, digamos, día a día se van entregando. Ustedes mismos nos ayudan a través de los medios de comunicación. Pero también hemos sido claros que ninguna medida está descartada, ¿ya? Pero en ese sentido nosotros cumplimos con entregar nuestros informes, con hacer ver la situación de la región, pero también hay decisiones que no son de corte regional y que no pasan ni por la decisión de la autoridad sanitaria ni de esta intendente. Pero sí nos hemos hecho cargo de comunicar la realidad de lo que está pasando acá, hacer ver cuáles son nuestras condiciones desfavorables en relación al resto del país y en ese sentido que nos puedan apoyar con la toma de decisiones. O sea, la decisión o la opción real de cerrar el aeropuerto, que es lo que pide parte de la comunidad, no está... no pasa por usted... No, no es una decisión. Así como lo mismo que yo he escuchado en medio respecto de colocarle requisitos a las líneas aéreas para efectos de cantidad, de forma de disposición de pasajeros al interior, no es, lamentablemente, una facultad que tenga ni esta intendente ni la Seremia de Salud. Yo tengo otra consulta, intendente, con respecto a la situación primero de personas de nacionalidad argentina o residentes argentinos que están en la región de Aysén. No sé si se ha generado alguna solución al respecto, si se abrió finalmente el paso de huemules para el paso de ellos. Y otra, en la misma tónica, pero desde Argentina, que son estudiantes que están en Buenos Aires y que no han podido regresar hasta la región de Aysén. ¿Hay algún trámite, algo que estén haciendo por parte de la Intendencia al respecto? A ver, durante este periodo y con los cierres de fronteras de los distintos países y específicamente el cierre más drástico que realizó la República Argentina en el sentido que ellos, a diferencia nuestra, que cerramos para el ingreso de extranjeros pero permitíamos el ingreso de chilenos residentes, en el caso de Argentina, ellos tienen cerrado para el reingreso al país tanto de extranjeros pero de sus propios residentes. En razón de eso, nosotros trabajamos a través de la Ceremi de Gobierno con Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cónsul que está en Comodoro Rivadavia y con la cónsul argentina que está, no sé si en Portomón o Portobara, está en la décima, para poder ver, porque efectivamente acá teníamos un número importante de ciudadanos argentinos que habían quedado acá tras el cierre de fronteras de su país. Esto fue bastante largo y primero hubo una repatriación de chilenos hace más de un mes atrás que fueron 11 personas que ustedes supieron de ello. Luego de eso se produce el cierre completo de la frontera en Argentina y se trabajó prácticamente por casi un mes, un mes y medio, la posibilidad de que Argentina pudiera aceptar, porque no es tan solo el país sino que además pertenecen a diferentes provincias que tienen sus propias leyes. Entonces hubo un trabajo bastante largo, tedioso, que permitió este fin de semana poder repatriar argentinos que estaban acá desde hacía ya más de un mes, un mes y medio. Este proceso no es fácil porque se tienen que coordinar muchas cosas, como también los costos que llevan asociados, ver que el país quiera repatriar y asumir los costos de repatriación de su gente. Ahora, es una labor permanente porque entendemos lo difícil que es estar en estas condiciones de pandemia mundial aún en otro país, tanto para quienes son extranjeros acá como para los chilenos que están en otros lugares. Y ustedes han visto que en la medida de que ha ido siendo posible, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ido viendo la forma de repatriar chilenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendente. Muy buenas tardes a todas las familias de Aysén. Complementamos el reporte de la Intendente Regional. Hoy ya aparecen los dos nuevos casos informados preliminarmente durante el transcurso del mediodía tarde de ayer. Por lo tanto, tenemos a la fecha una totalidad de 12 casos positivos en la región de Aysén para COVID-19 desde marzo a la fecha. Se trata, ¿no es cierto?, de los nuevos cuatro casos que se han registrado en las últimas 48 horas. Todos pertenecen a un mismo grupo familiar, tres de los cuales se encontraban fuera de la región y arribaron a esta región y a la comuna de Coyhaique, tres de ellos durante el domingo 17 pasado de mayo. Y uno de ellos fue un familiar que los fue a buscar en su vehículo particular a la localidad de Balmaceda. Por lo tanto, mantenemos cuatro casos activos en la región de Aysén, más la menor que se encuentra hospitalizada y que actualmente se encuentra con PCR negativa para COVID-19 tomada acá en la región de Aysén, en el Hospital Regional de Coyhaique. Por lo tanto, tenemos 974 exámenes tomados a la fecha y 22 esperan resultado de PCR con corte a las 9 de la mañana para hoy día, la tarde-noche. En relación a las personas en cuarentena, tenemos 58 personas en cuarentena estricta, de las cuales 24 son con cuarentena preventiva por arribar de comunas de alto riesgo en la metropolitana y además por ser personas que pueden efectivamente realizar esa cuarentena. 12 personas que son contactos estrechos de los últimos cuatro casos diagnosticados como COVID positivo y 24 personas en cuarentena, 22 personas que están en la espera de resultados y las 12 personas que son contactos estrechos. También tenemos en seguimiento epidemiológico, además de esto, 32 pasajeros de la línea aérea LATAM de ese mismo día quienes están en vigilancia epidemiológica a partir desde el lunes, desde ayer, desde el lunes 25, por ser, no es cierto, venir en las filas de interés epidemiológico en relación a estos cuatro nuevos casos que se han diagnosticado en las últimas 48 horas. En relación a las vacunas, complementar lo ya informado, el 98.1% llevamos, aún tenemos un delta pero cada vez menor en los escolares, esta semana está por lo menos en la comuna de Coyhaique vacunando por segunda vez el Colegio Alianza Austral, por lo tanto convocamos a los padres y apoderados a que puedan llevar a sus niños de primero a quinto básico a concurrir a su dosis de vacuna contra la influenza. Los adultos mayores nos queda un delta de un 10% por vacunar, por lo tanto también, ¿no es cierto?, convocamos a quienes convivan con ellos, si conocen algún adulto mayor que aún no se ha vacunado, poder avisar al consultorio, al CEFAM o a la posta respectiva para generar o idear estrategias para poder llegar con la vacuna a este adulto mayor principalmente. En relación al vuelo LATAM, primero que nada quiero agradecer la colaboración, la recepción que tuvo por gran parte de la comunidad a este comunicado que tuvimos que realizar de llamar a estas filas de interés de estos pasajeros que arribaron el domingo 17 de mayo. Más allá de los cuestionamientos, bromas y comentarios negativos que también, ¿no es cierto?, se sumaron a este llamado de las filas de la 15 a la 21. Es importante recalcar que el objetivo principal, que es el objetivo epidemiológico, ganar tiempo y ganarle, ¿no es cierto?, a los protocolos establecidos para obtener información, para nosotros significó que hoy día ya tenemos por lo menos a todos los pasajeros contactados y todos los contactos estrechos y pacientes o pasajeros de interés de ese vuelo con PCR tomada. Por lo tanto, también quiero aclarar a esa fracción de la ciudadanía que tenía la inquietud de por qué no utilizábamos la lista de pasajeros que habitualmente entrega la gerencia de LATAM o que se obtiene a través de los conductos regulares como lo son el Centro Nacional de Enlace, informar que la lista que teníamos de la gerencia no coincidía con el relato de los pasajeros a los que estábamos llamando. Más aún, los pasajeros afectados ni siquiera aparecían en la nómina de los pasajeros de interés. Esta incongruencia entre una lista entregada por la gerencia de LATAM y el relato de los pasajeros nos llevó a hacer este comunicado para efectivamente poder ganarle al trazado epidemiológico estas horas que para nosotros fueron fundamentales. Efectivamente, el listado llegó oficialmente ayer a las 11 de la noche, pero nosotros ya tenemos todos los pasajeros contactados, así es que para que la gente no siga llamando, la gente de Puerto Montt, de Los Lagos, de Los Ríos, no nos siga llamando, ya tenemos a todos los pasajeros de interés por lo menos ya ubicados y contactados. Y en relación a este estudio de trazabilidad, les puedo informar que 8 de los contactos estrechos de este grupo familiar están todos descartados ya con PCR negativa, no obstante o sin embargo, ¿verdad?, los mantenemos en cuarentena estricta. 31 pasajeros están en vigilancia activa, de los cuales 5 pasajeros se les tomó también PCR durante el transcurso de la tarde por tener algún tipo de signo o síntoma asociado a COVID-19 y durante la tarde-noche de hoy día tendremos el resultado de estos 5 pasajeros y nos quedan 4 contactos estrechos en espera de resultado también de PCR. Y recordar que hoy ya es el día número 10 epidemiológico desde el desembarco el domingo 17, por lo tanto, si entre hoy día y mañana no aparece más gente con signos y síntomas dentro de este grupo, la verdad es que podríamos decir que aun cuando faltan 3 días más para completar la cuarentena, podríamos decir que este brote está absolutamente contenido y trazado desde el punto de vista epidemiológico. En relación al estado de salud de estos 4 casos positivos, podemos informar que los 4 pacientes se encuentran sin fiebre, todos en sus domicilios respectivos, 2 y 2, con muy buenas condiciones y con un domicilio que genera las condiciones como para que efectivamente ellos puedan realizar una cuarentena en su domicilio. Las 4 personas no quisieron optar por la residencia sanitaria por efectivamente tener los suficientes espacios como para poder realizar su cuarentena. En cuanto a la sintomatología, los 4 presentan una sintomatología respiratoria de un cuadro respiratorio alto, leve, mucha carraspera, como le llaman ellos, dolor un poco a nivel de las fosas nasales, que tiene que ver un poco con la irritación y la gran irritabilidad que genera este virus en las vías aéreas superiores y principalmente las 4 refieren que aún persiste esa tos seca muy característica del COVID-19. Finalmente, quiero recordar las medidas preventivas para toda la comunidad, el lavado constante de manos, el uso de mascarilla y, por supuesto, el distanciamiento social que significa un distanciamiento físico entre las personas. Recordar a todas esas personas que están haciendo cuarentena preventiva o cuarentena estricta que la cuarentena consiste en un distanciamiento físico, en un aislamiento físico. No nos sirve de nada estar en cuarentena con todo nuestro grupo familiar si ese grupo familiar que no está en cuarentena está siguiendo su rutina y su vida diaria como de costumbre, porque en el caso de que esa persona se haga positiva o sea positiva y contagie a uno de su grupo familiar, a su vez, después vamos a tener que hacer la trazabilidad de su grupo familiar en el caso de que alguno de ellos se contagie. Por eso es importante que en la cuarentena las familias comprendan el sentido de este que es un distanciamiento y un aislamiento físico. Y por favor, no nos olvidemos y desarraiguemos un poco la cultura y la costumbre patagona de compartir el mate. Muchísimas gracias. Tenemos consultas de la prensa. Ceremi, Mario Pardo, de Radio 20, que nos va a iniciar la ronda. Ceremi, me gustaría saber si en esa vigilancia epidemiológica que usted señala se encuentra la consejera regional Marcia Rafael, dado que ella venía en el vuelo del 17 de mayo y si sus contactos estrechos, como el caso de su marido, que es gobernador, está con cuarentena obligatoria, dado que por ser una persona pública él tiene que resaltar en la ciudad. A ver, lo que yo le puedo informar es que los pasajeros de interés que iban entre la fila 15 y la 22 aproximadamente en los distintos tramos que tuvo ese vuelo están todos contactados. Algunos se realizaron PCR y otros solamente quedaron con vigilancia epidemiológica. El interés particular de una persona yo le pediría con mucho respeto a don Mario que de acuerdo a la ley de deberes y derechos de un paciente, yo no se lo puedo informar, pero usted la puede llamar y preguntarle si ella se tomó o no el examen con mis dispensas, pero no puedo porque estoy como autoridad y como funcionaria pública principalmente, me debo enmarcar fielmente a esta ley de deberes y derechos de un paciente. ¿Sería que estamos hablando de dos personas públicas? Sí, por eso mismo, independiente que sean personajes públicos, son pacientes hoy día, por lo tanto yo no puedo transgredir esa normativa, que no es una norma, es una ley, don Mario Pardo. Seremi, respecto a la lista de pasajeros que usted señaló que ayer le entregó la TAM, ¿recién recibieron ayer la confirmación? ¿Los pasajeros cuando llegaron el día 17 de ustedes ya tenían la lista? No, nosotros no pedimos lista de pasajeros. Pero el protocolo lo señala, que le tienen que entregar la lista de pasajeros que llegan, ¿cierto? No, cuando hay un evento epidemiológico de salud pública, las líneas aéreas quedan sujetas a la entrega de la lista de pasajeros solicitadas por, y perdón, cualquier, ya sea un crucero, cualquier medio de transporte en el cual haya sucedido un evento de interés de salud pública, si el Centro Nacional de Enlaces se los pide, ellos tienen la obligación de entregarlo. Nosotros trabajamos con la lista el domingo de pasajeros que nos entregó directamente la TAM, que es la que no coincidía con... ¿Domingo 17? No, 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 este domingo... ¿Este domingo recién? Cuando nos enteramos de los casos positivos. Perfecto. Cuando nos enteramos de los casos positivos, solicitamos la lista de pasajeros del domingo 17, cuando ocurrió el evento de interés de salud pública, y nosotros tomamos conocimiento el domingo 17, cuando conocimos los dos primeros casos positivos. Ahí se solicitó, trabajamos con esa lista, y esa lista era la que no coincidía con el relato de los pasajeros cuando los llamábamos. ¿Ya? Y por eso solicitamos el lunes a primera hora al Centro Nacional de Enlaces el listado oficial. Y ese es el que llegó ayer mismo lunes, pero en la noche. Pero como nosotros hicimos el llamado por nuestra página institucional, la verdad es que pudimos trabajar con los pasajeros de interés durante el mismo día de ayer. Perfecto. Seremi, otro tema, no sé si voy a seguir al mismo, ¿no? Respecto al ingreso de dos personas que son dueños de una empresa que trabajan en la comuna de Chile Chico, llegaron también hace muy poco y señalan desde ayer que son dueños de la constructora que ya está viendo el tema del camino a Vallejara. y que justamente no tomaron cuarentena preventiva, llegan desde Santiago. ¿Qué pasa ahí? Primero, ¿qué información tiene? Y segundo, ¿qué pasa con la barrera sanitaria? ¿Con la barrera? Con la barrera sanitaria en el aeropuerto si vienen de Santiago justamente. Bueno, es importante volver a recordar el rol de una aduana sanitaria. Las aduanas sanitarias tienen el rol de realizar un control de salud, uno, dos, y en el caso de que alguien venga con signos o síntomas sugerentes de COVID, derivar inmediatamente un centro asistencial. Dos, controlar residencia en la región de Aysén. Y tres, que la persona acredite que tiene una jornada laboral acá, que viene a trabajar. Si las personas demuestran con un contrato de trabajo sea falso, no sea falso, pero vienen con una declaración jurada, un documento formal o un contrato de trabajo con timbre y con firma, esas personas tienen la facultad de ingresar a la región a trabajar. Las cuarentenas que estamos indicando y siempre lo hemos dicho son cuarentenas preventivas. Muchos de ellos siguen su cuarentena preventiva al pie de la letra, pero hay una gran parte de la población que ingresa a la región que son estos trabajadores y no solamente de grandes empresas, sino que estos técnicos y peritos en, por ejemplo, técnicos y peritos en ascensores. No tenemos técnicos y peritos en ascensores y de repente vienen técnicos y peritos en una máquina del computador de una empresa que vende vehículos. Técnicos y peritos. Esas personas que ingresan a la región vienen con un contrato laboral y la verdad es que uno les sugiere medidas preventivas. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Que no se queden en una pensión familiar, sino que vengan directamente a una cabaña, que la empresa los puede ir a buscar al aeropuerto para que no se vengan en un transfer comercial, en un transfer público. Entonces, en definitiva, como aduana sanitaria, las facultades que tenemos son solamente de control de salud, asegurar residencia y que las personas que vienen por vínculo laboral puedan ingresar a la región. No tiene otra facultad, no es un cordón sanitario, es una aduana sanitaria. ¿Entonces no se arriesgan a ninguna multa? No se arriesgan a ninguna sanción si ingresaron con un contrato laboral vigente. El Cerebis se ha criticado la cantidad de exámenes que se están realizando, puesto que usted lo decía, no recuerdo las cifras exactas, son un poco más de 900 los exámenes hasta el día de hoy, contemplando que la población es de más de 100.000 habitantes, cerca de 1% de incidencia de estos exámenes. ¿Se va a mejorar esto? ¿Se va a aumentar la cantidad de exámenes? ¿Cómo va a ser la dinámica de un tipo hacia adelante? La toma de exámenes primero está protocolizada. Segundo, es directamente proporcional al número de consultas en urgencia por sintomatología COVID. Nosotros no tenemos aún una circulación viral en la comunidad como para poder comenzar a elegir lugares como un ELEAM, una zona de campamento, una población con mayor vulnerabilidad social o clúster familiares en donde haya hacinamiento. No tenemos hoy día la circulación viral como para ir en una búsqueda más activa de PCR positiva en estas comunidades de mayor riesgo. Por lo tanto, hoy día nosotros nos debemos seguir rigiendo por la normativa vigente que dice que toda persona que consulte por signos o síntomas sugerentes a COVID, es decir, tos, fiebre, tos seca, carraspera, pérdida del olfato, pérdida del gusto, asociado a fiebre, hay que tomarle la PCR. Ese es el protocolo que están siguiendo todos los médicos porque es también importante recordar que este es un examen de indicación médica, es el examen que están siguiendo todos los médicos a lo largo de la región de Aysén. Si tenemos virus respiratorios como la influenza, como el BRS, como la misma bacteria bordetela que son virus y bacterias que generalmente nos generan un aumento en las consultas por ira o infecciones respiratorias agudas que están por el suelo, que casi no existen, que casi no están presentes, la verdad es que la cantidad de consultas en urgencia también es muy baja y este número de PCR es directamente proporcional a lo que usted nos menciona. En el caso de que se pasara una fase 4 que tengo entendido que no va a pasar, ¿podría aumentarse el testeo? O sea, lo que pasa es que no sé si hoy no va a pasar. Hoy no existen las condiciones como para decir que estamos en fase 4. El último brote que tenemos es este, lo estamos tratando de contener, tenemos exámenes aún pendientes, los 14 días no han finalizado, pero efectivamente cuando estemos con una alta transmisión comunitaria con muchos casos activos en la región con pacientes hospitalizados en donde si usted se contagia probablemente no va a poder saber dónde se contagió, efectivamente lo más probable es que tengamos que comenzar a diseñar otras estrategias. Y por último, Seremi, hay un gimnasio que está funcionando en este caso, de hecho lo ha hecho patente en sus redes sociales, un gimnasio de la ciudad de Coyhaique, ¿esto está bien? ¿no debiera pasar? ¿cuál es la situación en este caso? Desconozco cuál es el gimnasio que está funcionando, Actívate, ya, desconozco si está funcionando como gimnasio, yo relacionaba Actívate con un centro clínico, médico, con atención kinésica, ¿no? Ya, yo lo desconozco, si ustedes me preguntan, no hemos recibido ninguna denuncia formal, si ustedes me preguntan si hemos salido a fiscalizar restaurantes, pub, mascarilla, vehículos, además aduana, la verdad es que son 100 funcionarios de la Seremi, un porcentaje no menor está en teletrabajo, otro no menor no está trabajando, por lo tanto, es imposible poder fiscalizar 107.000 personas con 100 fiscalizadores, pero sí siempre, siempre respondemos a las denuncias realizadas, estamos absolutamente convencidos como institución que no hay mejor fiscalizador que el ciudadano y lo que sí nos importa es que cuando nos hagan denuncias, que las hagan denuncias efectivamente el gimnasio tanto está funcionando como gimnasio en estos horarios, porque a veces las denuncias que llegan por redes sociales son, me contó la amiga de la amiga que tiene una amiga, un conocido, que hay una pareja que ingresó, pero no hay nombre de la pareja, no hay fecha por donde, entonces ese tipo de denuncias la verdad es que no nos sirven para fiscalizar punitivamente, pero ahora tomo conocimiento por usted que ese gimnasio está funcionando y irán los fiscalizadores a conversar con la gerencia de ese gimnasio. ¿Mario, más preguntas? Muchas gracias, Seremi. Le agradecemos a la Seremi Salud Alejandra Valdíaz Benito. Invitamos al director del Servicio de Salud, señor Julio Vargas. Buenas tardes, por el día de hoy, informar respecto a algunos puntos que consideramos importantes de que sean sabidos por nuestra comunidad. El primero de ellos tiene relación con el estado de salud de la paciente que fue trasladada desde Concepción a nuestra región. Informarles que la paciente evoluciona muy favorablemente, por lo tanto, mantenemos el nivel de cuidado en el tratamiento, pero, como le señalaba, creemos que ya estaría, estamos prontos quizás a poder otorgar el alta, pero todo dependiendo de los últimos exámenes que se le vayan tomando a la paciente, lo importante era destacar y llamar a la tranquilidad porque mucha población ha estado preocupada y agradecemos la preocupación por nuestra paciente, pero indicarles que evoluciona muy favorablemente en el transcurso de estos días. Segundo punto, comunicarles y reiterarles que el servicio de salud a través de todos los establecimientos dependientes de este se encuentra avanzando muy favorablemente en la preparación de los establecimientos, ya sea en la capacitación del recurso humano, en la compra de equipamiento, en la determinación de los flujos de traslado de los pacientes. Lo tercero es respecto a lo que señalaba nuestra autoridad sanitaria, de los cinco casos activos en nuestra región, uno se encuentra hospitalizado, los otros cuatro casos se encuentran cumpliendo su cuarentena obligatoria en domicilio, dadas las condiciones sociosanitarias que ellos tenían y con un constante control por parte de la autoridad sanitaria y de los servicios de salud respecto a su condición clínica para ver si fuese necesario proceder a una siguiente etapa. Y por último, queremos hacer el llamado y reiterar a la comunidad el cumplimiento de todas las medidas que se han latamente explicado y difundido a través de la autoridad sanitaria y de la primera autoridad regional ya hemos explicado que la única forma de nosotros como región poder tener éxito es si tenemos una situación de pandemia controlada. La situación de pandemia controlada dice relación con poder hacer el seguimiento, poder realizar todos los testeos necesarios, poder cumplir con los aislamientos, para eso existen o ya sea en domicilio o en residencia sanitaria y en el fondo es la única forma que nosotros como región y como establecimientos de salud vamos a poder dar cumplimiento a los requerimientos con respecto a esta pandemia de la población. Es muy importante cumplir con cada uno de ellos porque de otra forma ningún establecimiento de salud en ninguna parte del mundo va a poder y ha podido dar cabal capacidad a el control de las pandemias. Lo importante es que nosotros lo mantengamos controlado, que cada vez que existe un caso positivo se pueda atrasar, que se pueda testear, que se pueda aislar y en caso de que sea necesario poderlo atender de la mejor manera posible los establecimientos de salud. Eso principalmente y dentro de estas medidas de las más importantes que se han tomado es reiterarle a la población que el acceso al hospital regional Coyeque se encuentra totalmente suspendido para las visitas. En caso de necesitar información respecto a algún parto, alguna cirugía o a cualquier situación de algún familiar o amigo, favor comunicarse vía telefónica en los teléfonos que se encuentran publicados en la página web del hospital regional Coyeque. Es sumamente importante cumplir con estas y con todas las otras indicaciones que se han dado por parte del sector salud. Muchas gracias. Buena Justamente ya lo dijo que ya nos están recibiendo visita Radio Las Nieves lo está preguntando Javier Gallardo allá pero si puede dar algún número de contacto donde la gente pudiese obtener más información respecto a su paciente. Sí, no me lo sé de memoria. Me dan 30 segundos. Existen distintos lo importante es señalar que existen distintos números ya que estos números dependen del tipo de paciente o sea si es un paciente de maternidad si es un paciente de cirugía o si es un paciente de medicina pero principalmente el mesón de información es central donde ahí podrán ser derivados es el 67 22 62 023 ahí podrán ser derivados y en la página web del hospital están los números por servicio clínico donde uno puede acceder de forma más rápida a la información entendemos lo complicado que es para si alguien tiene algún familiar que está en un parto es natural que queramos tener mayor información pero hoy día se encuentra totalmente prohibido el ingreso a las visitas al hospital regional Coyhaique señor Borga cuando usted hace referencia como autoridad de salud ¿cuál es la percepción que tienen ustedes en cuanto al nivel de control de la pandemia? ¿la tienen controlada o no está controlada? en este momento podríamos decir que está controlado pero es sumamente importante y tenemos sin lugar a dudas un factor de riesgo con el arribo de los vuelos a nuestra región lo hemos manifestado como sector salud vamos a tener que tomar una serie de medidas y estrategias de precaución al respecto estamos trabajando en ello junto con la autoridad sanitaria de proponer y de establecer medidas de control lo importante como usted señala es tener la cautela sabemos que van a llegar y además van a llegar de vuelos desde la zona donde hay mayor cantidad de contagios hoy día por lo tanto vamos a tener que extremar nuestras medidas de control y la primera medida de control y la más efectiva es la que cumplimos nosotros como ciudadanos cumpliendo con el aislamiento social salir solo los adultos a comprar etcétera hoy día hoy por hoy tenemos que extremar las medidas de precaución como población el colegio médico percibe que la comunidad ha sido bastante responsable en estas medidas que usted ha solicitado a la comunidad que usted recientemente ha señalado ¿qué más se sentieron de usted? así es cuando nosotros hemos señalado y nos hemos comunicado con las autoridades de nivel central a qué se debe la poca cantidad de contagios en la región nosotros la primera razón que entregamos es el cumplimiento por parte de la comunidad ya de todas las medidas de precaución debemos seguir en esta senda hay países que han tenido un éxito rotundo sin ni siquiera casos muy aislados pero extremos donde ni siquiera han tenido que ser necesarias las cuarentenas pero donde sí ha existido un aislamiento social donde sí ha habido actitudes y actividades con mucha precaución creemos y estamos convencidos que esa es la clave del éxito si nosotros mantenemos las medidas de precaución ciudadana vamos a ganar esta batalla una consulta lo preguntamos ayer el doctor Furnier nos llegó información al diario Isadero que justamente el protocolo de sanitización cuando llegó esta niña COVID positiva y la trasladaron hubo como se llama nos llegó esta información de quejas tiene alguna queja formal ustedes de funcionarios del hospital sabe algo sobre eso si se cumplió el protocolo de sanitización tras la llegada de esta niña como dirección del servicio le hemos pedido información a la dirección del establecimiento no nos ha llegado alguna queja formal lo que sí creo que es súper importante de destacar lo que quizás se mencionó muy someramente que es los funcionarios de la unidad de medicina fueron los primeros preparados y dispuestos para poder atender a nuestra paciente quiero hacer volver a destacar eso nuestro rol de hoy día como autoridades transitorias es relevar y destacar la función de todos los funcionarios de salud principalmente en lo que llamamos hoy día la primera línea donde están trabajando que hoy día son las unidades de medicina las unidades de UCI de UTI están preparados y están muy dispuestos a atender esto es muy destacable estamos en una campaña comunicacional que a veces puede ser mal vista lo entendemos pero nosotros lo que queremos es que la mayor cantidad de la población maneje la mayor cantidad de información posible porque así bajan los niveles de incertidumbre y los niveles de angustia la población cuando se encuentra más informada va a estar con una salud mental mucho mejor y estamos haciendo hincapié en eso y nos comunicamos constantemente con las comunidades con las agrupaciones tenemos reuniones con los gremios etcétera para poder trabajar en conjunto respecto a las bajadas de información que siempre han sido muy dificultosas pero estamos tratando de avanzar en eso y el apoyo de ustedes como medios de comunicación es trascendental muchas gracias director y para finalizar invitamos al seremio de educación el señor Sergio Becerra Mera muy buenas tardes a toda la comunidad regional y a los periodistas presentes un poco complementar lo que la intendente ya ha manifestado respecto a la entrega de los PC nosotros en el país teníamos considerado entregar 125.000 computadores de los cuales ya estamos complementando está completando esa cantidad la región de Aysén corresponde a 903 computadores y con la entrega hoy día masiva en Coyhaique vamos a complementar prácticamente el 100% el 97% nos faltan 23 computadores que son para la localidad de Melinka que por tema de conectividad lo vamos a hacer a contar del 1 de junio y con eso estamos finalizando destacar cierto el trabajo que se ha hecho aquí en Junaep porque tuvo que recorrer toda la región en las condiciones en que estamos y también el apoyo que tuvimos de los colegios donde se tomaron todas las medidas los alcaldes que nos facilitaron los espacios públicos gimnasios escuelas y los apoderados que concurrieron de acuerdo a lo que se les pidió cierto no con menores de edad y tomando las distancias debidas y con esto estamos cumpliendo la medida que de apoyo a los estudiantes en estas condiciones en que el presidente se comprometió a que se entregaran un mes antes de lo habitual eso por un lado y también destacar que ya se está entregando la tercera canasta de alimentación de Junaep para lo cual la empresa concesionera regional que es SOSER comenzó a entregar los alimentos a las bodegas entre el 20 y el 27 de mayo como algunos ya tienen los alimentos las canastas se están preparando y se han entregado ya en integra en algunas escuelas municipales en algunas y el 100% ya se entregó en Junji si no me equivoco Junji sí por lo tanto hemos cumplido con los plazos también destacar que en esta entrega de canastas se aumentó la cantidad la cobertura en el primer informe en la segunda canasta teníamos por ejemplo voy a entregar un dato más preciso teníamos en en Junji 1646 canastas y se incrementó en un 23% con 496 canastas más Integra tenía cobertura del 100% 844 canastas así que ahí no hubo cierto que aumentar estamos bien ahí y en las escuelas y liceos se aumentó en un 9% las que entrega Junaep que significan 1058 canastas por lo tanto estamos contentos por los procesos que se han dado dentro de esta situación compleja de entrega eso en resumen lo que es la entrega a los computadores y la entrega a la tercera canasta Colegas preguntas muchas gracias con esto estamos dando por finalizado una nueva entrega de reporte agradecemos a Christian al Monacid y reiteramos el llamado a los medios de comunicación de las localidades más apartadas a que si quieren sumarse a este punto de prensa pueden hacerlo enviando sus preguntas como lo hacían con antelación muy buenas tardes gracias 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 Gracias.